En Costa Rica hay muchas especies de hongos, se estiman que hay unas 4.000 especies de hongos. Los hongos los encontramos en muchos ambientes y tienen muchas estrategias para sobrevivir y reproducirse. Hay cierto grupo de hongos de la clase del orden vaciodomisete, que son estos hongos los llamados orejas de árbol, de muerto, que son hongos que se alimentan directamente de madera. Estos hongos se dispersan algunos por viento, otros por agua, otros en las patas y en las plumas de los carpinteros, en las larvas de los escarabajos. Los hongos llegan y aprovechan un daño físico que tiene el árbol, por eso cuando un árbol uno lo corta, él sangra la savia, cicatriza inmediatamente el daño para evitar que un hongo lo infeste. Hay hongos que burlan esa estrategia y pueden infestar la savia y provocar lo que es un daño y empezar a comerse. Los hongos tienen hifas, tienen como unos pelos y micelios que comienzan a tirar ácidos y alimentarse del carbón de la madera y al mismo tiempo lo van transformando en detritos y en materias más asimilables para que las especies de plantas puedan absorberlos de nuevo. Los hongos vienen a ser transformadores y descomponedores en los ecosistemas tropicales. Este hongo es una micena y los vaciodomisetos son muy variados, algunos son comestibles, otros son medicinales. En Costa Rica la micología, el comer hongos, el salir a buscar hongos en los cultivos y esto o en los bosques no está muy ligado a nuestra gastronomía. Nosotros gastronómicamente no somos muy diversos, entonces no podemos, no tenemos la cultura de buscar hongos para comer, porque hay muchos hongos comestibles y una de las razones de no cortar nuestros bosques y protegerlos es porque muchos hongos se utilizan para producir antibióticos como la penicilina, otros son importantes para comer, otros en la industria. Creo que es importante investigar un poco más de hongos y darle protección a ciertos ecosistemas donde se desarrollan ciertas especies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!